Bueno gente, 5 vs 5 en aleatorio, gracias al señor Castillo y gracias a The Destrox y Franco Flores ISO utilizada, semi-remake de Nexus Z, AKJ Pixel italiano en colaboración con XJoseBT3 y con DaniaD Que por cierto, no me preguntéis los nombres de la ISO, que estoy utilizando porque lo llevo haciendo desde que empecé creo Pero bueno, y nada pues, lo dicho gente, una ISO peligrosa, diferencia de poder abismal y barras de vida adaptativas de 2 a 21 Así que gente, si se te importa desearme suerte Venga, el primero para mi equipo será normal con los Roshi Vale, Liquid, Dios de la Destrucción, 12 barras de vida al segundo Para mi equipo, quien será normal con los Roshi Vale, Rey Vegetta, Super Saiyajin Goddaw, el tercero, a ver, normal con los Roshi Black Kale, pero sin transformar, tío Mal Bueno, no pasa nada, venga, el cuarto, gracias al señor Castillo, será normal con los Roshi Tamanegui, bien, 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 bien Y el quinto y último, gracias al señor Castillo, será normal con los Roshi ¿Qué pasa con Blanco Q, tío? Me persigue este hombre, es un cansino ¿Y por qué Black Kale no me la dan transformada, tío? Bueno, nada gente, no voy a puntuar ni a mi team, ni al tienda de la CPU Porque no me conozco la ISO aún, pero podéis hacerlo vosotros en la caja de comentarios o en el chat Ya que ese será un vídeo estreno Venga, le damos a fin y vamos a ver qué le sale al tienda de la CPU Venga, el primero será normal con los Roshi Vale, con el de Frost, 7 barras de vida, el segundo Será normal con los Roshi Napa, esto es un patrón, ¿no? Lo de antes Es parte del patrón de antes Bueno, vosotros no lo entenderéis Porque esto es... Bueno, estamos en un directo y estoy sacando extractos Pero esto es parte de un patrón Venga, el tercero Para el equipo de la CPU será normal con los Roshi XJ23, claro que es parte del patrón No significa que he ganado, ¿no? Ya entonces Venga, el cuarto Gracias al de Destrox Será normal con los Roshi Super Bullion, es bueno, estoy absorbidos Y el quinto Y último, gracias a Franco Flores Será normal 12 barras de vida Con los Roshi Ano 13, el Sebas Bueno, bueno, bueno Es mi patrón, no es un patrón completo Interesante Bueno, dale, le damos a fin y vamos a jugar en el mapa De Juegos de Cell Destruidos Este mapa es un poco trambólico Pero ya que estamos siguiendo el orden Pues, nah Jugamos aquí Bueno, nada, gente Antes de comenzar Traguito de agua que voy a dar Mientras vosotros dejáis un licazo Me gusta, manito arriba de toda la vida Y comentáis todos Hashtag Semipatrón Todo el mundo en el chat Y en la caja de comentarios Traguito de agua Interesante No se suelen ver los semipatrones estos Venga, gente Juegos de Cell Destruidos Sin más preámbulos Nada más Y nada, gente Recordad que como siempre Abajo en la descripción de este vídeo Encontraréis un enlace a mi canal secundario Llamado Catomafia Suscribiros Y también encontraréis un enlace A mi Instagram A mi Twitter Y a mi grupo de Discord, gente Y nada, pues Suscribiros al canal de Catomafia, ¿no, gente? Y suscribiros también al canal este Con campanita De comentar este vídeo con vuestros amigos Y si queréis apoyar más Al lado del botón de suscribirse Están de unirse a haceros miembros Si podéis Y si queréis Vamos, háblalo a este hombre Venga La primera batalla será rápida Que me marco Un 1 vs 5 Y mando al Team CPU A la cuna La edad de piedra, gente Vamos Sale duro Uy, ese poder no me gusta mucho Pero en el aire 9.480 Un poco chusta Con la diferencia de poder que hay Un poco chusta Este mapa es troll, tío Pero bueno Es el que tocaba jugar, gente Pero es troll este mapa Conmigo Pero también con la GTA Este mapa es troll Para todos, gente No beneficia a nadie El mapa hoyos El mapa hoyos Pero un poco mal Trocito de carne Máximo poder Fui astuto No cabe duda Poder de la boca, eh Como Broly Bueno, Piccolo también Tira poderes por la boca Esa idea de tirar poderes Por la boca nunca me ha gustado Uy, que tardeó bastante El emulador Sabéis, gente Directo y grabación No son buena combinación Aparte del calor que hace No son buena combinación Ya lo digo yo Un golpe perfecto Este mapa es bonito Pero no es el mejor Para jugar En el aire no importa mucho Pero En la tierra No es muy buena idea Aunque bueno En el aire también se nota Está como muy limitado Muy pequeño este mapa Demasiado pequeño Se viene el 1 vs 5 Tapita Trocito carne A la cuna Ahí está Vale, X-Cose-B-T-3 Si estuviera transformado Sería un griego Pero como no se ha transformado Un pobre hombre Un pobrecito Tiene el pelo largo Pero en Shustiferio un poco Tiene el pelo de Raditz Me agrada mucho Enchetarse el torrito De tres colas Este tío Click to here Uy, que evasión Matado en la cara Y al suelo Vale Buen intento De golpe perfecto Pero te salió mal La evasión Por mi parte Quiero hacer el 1 vs 5 Gente Quiero hacerlo Fuera contra Vamos Vale Tengo que mandarlo A tomar por saco Tío Para chetarme Porque la CPU no me deja Viste para allá Ay Hice el combo Sin que Me tendría que haber quedado Enchetarme Que te pires Tú Buena pasión La roca me fastidió Tío Pero mira Me chetea al menos Me chetea Cuadradito Preciosito Y a la cura Te envío A que salga El gatongo Y la batalla final Gente 1 vs 5 Siempre es un acentero Y hace que esto Sea divertido Gente Me imagino A los malignos Sufriendo Team zorrito O Team gatito Hombre A mi me gustan Más los gatos Que los zorros Pero en esta ocasión Tengo que ir con el zorrito Gente Claro que si No veo nada Peligroso el gato Ese tío Es peligroso Y este in CPU Vale bien El mapa aquí Beneficio a mí Vamos Es una troleada Este mapa Parece mucho más grande De lo que es Y en verdad Es un mapa enano Tío Como el cabeza Castaña Alcuriza Un enano Un enano Un enano Un enano Chanchetarse Tío Pero por qué tarda tanto Sal detrás de ti tardío Y después el chetamiento Tardío máximo Tío Este Las ráfagas Eso hacen polvo Es cristal payaso Displazado de gato Tío Se va a eliminar Me va A fastidiar Pero va a fastidiar El 1 vs 5 Me lo fastidia Pero vamos Del tirón No sé el que ocurra Un milagro La CPU carpe mucho No veo nada Tenía un montón de Ups este mapa Un montón de puntos muertos Encima el se cheta En un momento Con campo de fuerza Y todo Que envidio Fuera No le muevo El efecto blindaje Máximo Máximo décimo Meridio No No quiero morir Aunque te cubras Estas ráfagas cortan Son cortantes Las ráfagas De cristal payaso Y el innombrable Tenemos un lore extenso Aquí Ahí está el payaso El innombrable El niño Jesús El niño Milagros El traficante de chorizos El ayudante Del traficante de chorizos Hay un lore extenso Aquí gente El team chaquetero El team Wii El cheta el maligno Me mando a la cuna Tío Pues el rey vegeta No va a poder hacer nada Maldito efecto blindaje Uy dios mio Y después con Kale Nos va a ir mal Nos va a ir muy mal Me dejó tirado en el suelo Vale bien Un poder final A lo mejor le quitará Lo único que nos puede servir Lindo Como le gusta tirar ráfagas Tío Ahora si Galijo Bien Salió bien Por 1080 No está tan mal Lo malo es que Black Kale se verá la cuna Gente Y no conmigo precisamente Ya que yo no durmo en cuna Gente A ver Tiene buenos jamones Lo bueno es que después Tamanegui Te va a fulminar Gato Va a ser un déjà vu Esta batalla Como se aprovecha De una Chica tan jovencita Tan morenita Gato aprovecha Maligno Tío Sonido para él Venga Peludetes Qué maligno Como se chetó Tiene el campo de fuerza Ese Efecto blindaje Otra vez de nuevo Tío 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 Que no gano ni un choque Soy un pobre hombre Yo también Tío Cuanto le dura El efecto blindaje Uy Hice una evasión A un golpe perfecto Fue astuto Muy bien Gato Y sí Que deben de luchar Así sí Así si me ganas Te doy un beso Y todo Pero no me Espames tanto Las ráfagas cortantes Aunque yo te estoy Espameando bastante La ráfaga esa Esa la voy a llamar A partir de ahora Gente La ráfaga lanzadera Es un bombote No me lo podéis negar Vamos Verdad El agarre tío No me acordaba ya Va a ti Poder final Intente hacer el agarre Y como no se puede Tú Va Que me cubra Me loco Típicas injusticias Injusticias Con Y No con J Nunca No con J De J H con 89 Con Y A la cuna Ráfagas No Evasión Tío Con ráfagas Como castigo Al final me gana Esto Al final me gana Esto No veo nada Al final Lo tuve que derrotar A golpes Porque con ráfagas No podía Gente Pues nada Otra cosa que tiene Este mapa Es que es eso Cuando ganas Cuando pierdes No lo sé Pero cuando ganas Se queda así Debajo Vemos lo que hay Debajo del mapa Gente Debajo del mapa No está el inframundo Donde viven Los seres malignos Del team CPU Si no hay Yo que sé Algo negro Y algo azul Ya está Aquí es donde vive El team CPU Gente Debajo del mar No Debajo del suelo Maligno Gente Lo que tiene Venga Vamos a enseñar La dificultad Y ya veréis Como siempre Que está Correcto Perfecto Y yo que Malegro Gente Claro que sí Ajustes de batalla Tiempo de lo infinito Muy fuerte Como siempre Locutor ha sido Shenron Transformación No Y ajuste el mapa No Vale Dejo el mando Encima de la mesa Y nada Como siempre digo Si queréis ganar Pásaros al team J Seréis ganadores Seréis amigos Del niño Jesús Y del niño Milagros Que son la misma persona Por cierto Y nada gente Espero que os haya encantado El vídeo Que le deis un pedazo de like Que lo compartáis Con vuestros amigos Que os suscribáis al canal Si todavía no lo estáis Que activéis la campanita Para que Youtube os avise De cuando yo empiece directo O suba un vídeo Y nada Nos vemos en la próxima gente Besos y abrazos Y de jardicazo Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.